Damas y caballeros, no tenemos base mail este viernes, pero sí cositas muy interesantes que contaros. Vamos allá. Muy buenas Damas y caballeros. En fin, este viernes no tenemos base mail, ya veis que no estoy en el setup de los videos, de los directos, perdón, no hay paquetitos, hay un par de ellos por ahí, pero no es algo demasiado relevante, así que los dejaremos para la próxima semana. Y, sin embargo, tengo bastantes cositas interesantes que contaros y por eso al final he dicho, pues aunque sea vamos a hacer un video un poco diferente, así más en formato blog, pero tengo cosas muy interesantes que contaros. La primera de ellas, pediros disculpas porque en el anterior base mail había prometido que se iba a hacer la resolución del sorteo, el sorteo navideño, que bueno, por los viajes que he tenido en estas primeras semanas del año no había podido hacerse hasta ahora, y llegó el momento y a mí se me olvidó por completo, me lo hicisteis notar en los comentarios y os lo agradezco, porque mi cabeza va a mil por hora y se me había pasado por completo, así que en este video, a que ahora sí, sin falta, lo hacemos, lo dejaremos para el final del video. Tengo otro par de cosillas que contaros. La primera, recordaros lo que ya os conté la semana pasada. El próximo martes, el día 27 de febrero, en Madrid, vamos a tener la proyección del documental Cómo Suecia dejó de fumar. Esto será en el espacio Balboa, repito, día 27, a partir de las 7 de la tarde, hasta aproximadamente las 9 y media. Esto es algo completamente gratuito, así que si no estáis en Madrid, no tenéis perdón. Hay poquitos sitios, de hecho me sorprende sinceramente que no se haya llenado ya, quedan unos últimos espacios. Abajo os dejaré el enlace por si queréis apuntar, insisto, completamente gratuito. Lo vamos a pasar muy bien además, porque después de la proyección del documental, tenemos una especie de mesa de debate, en la que participaré yo junto al doctor Fernando Fernández Bueno, a Federico Fernández y al doctor José María Ramón Torrel, con la doctora Carmen Escrib como moderadora del panel. Va a ser muy interesante y bueno, yo ya he tenido la ocasión de ver el documental, lo he podido ver con antelación y os va a encantar, os lo aseguro. Si estáis cerca del espacio Balboa, si estáis en Madrid, en cualquier punto de Madrid y podéis acercaros, ni lo dudéis. No hace falta además que os recuerde que estamos en un momento legislativo muy delicado en España y esto nos puede venir muy bien. Y obviamente si la sala está llena, pues nos vendrá mejor. Así que estáis más que invitados el día 27, este mismo martes. No obstante, yo ya os he dado mucho la turra estos días por Twitter especialmente, pero hasta que llegue prácticamente la hora de inicio del evento, os la seguiré dando. Pero bueno, abajo tenéis el enlace por si os queréis pasar. Un par de cositas más, así un poquito más rápido para contaros. Tenemos ya confirmada también la segunda edición de Evo Next, la feria que si recordáis se hizo el año pasado en Málaga, aquí en España. En, perdonadme que se me ha ido el fin de semana, en el primer fin de semana de abril, que es el 6 y 7, 6 y 7 de abril. Bueno, os voy a dejar también abajo la página web para que os podáis informar, quien quiera acudir y demás. Yo también voy a estar por allí como estuve el año pasado. Este año, además, me voy a encargar, además, de dar dos charlas, una en un panel con más gente, otra yo solo, algo que va a ser una especie de masterclass, la han titulado así, me parece un poco demasiado ambicioso, pero bueno, yo no sé el título que habría elegido, pero en cualquier caso voy a hacer allí también otra charla. Eso sí, es todo en inglés, porque es un evento que tiene un carácter muy internacional, pero estáis todos más que invitados también, pasaros por el enlace para ver más información y ya os iré contando. Como para esto todavía falta mucho tiempo, pues tampoco quiero profundizar demasiado e insisto, ya os iré contando próximamente en otros vídeos y demás y os iré dando más información. Y un tercer asunto, una última perlita, y esta la hago muy rápido, porque insisto, también ya os daré más información cuando llegue el momento oportuno, pero no solo en España, como os decía antes, estamos en una situación muy complicada. En México, donde ya tenían una situación complicada de por sí, se quiere complicar aún más. Este señor, el señor Obrador, o el menso de Tepetitán, como le llama un youtuber a quien yo sigo mucho, si alguien sabe quién es, me lo dicen los comentarios. Bueno, pues este señor, el menso de Tepetitán, quiere abrir la constitución para incluir al vapeo en la misma categoría que el fentanilo. Cuando están pasando cosas realmente aberrantes en el país, el vapeo, como si fuera la peor de las drogas, ha quedado en manos del narco, hay muertes, hay quema de tiendas, como si fuera la peor de las drogas, cuando es un producto que salva vidas. De verdad es que se me cae el alma a los pies viendo las noticias que llegan últimamente de México, y este señor debería de caersele la cara de vergüenza como mínimo también. Y esto debería, yo qué sé, es que ya ni sé cómo definirlo, porque alcanza un nivel que ya sobrepasa lo absurdo. Y esto, de verdad, no me salen las palabras, ya sabéis que yo si otra cosa tengo de sobra son palabras. Pero con este tema, de verdad, este señor debería de estar acusado de crímenes contra la humanidad por la barbaridad que está haciendo. Y en México también vamos a salir a la calle, yo estoy viendo las opciones para ir también allí a apoyar, así que, bueno, quería simplemente dejar esta perlita, porque últimamente hablo mucho de la situación legislativa en España, pero ya veis que no me olvido de otros sitios y apoyando en todo lo que se pueda. Ya os daré más detallitos sobre esto, pero preparaos, hermanos mexicanos, que allí la guerra está muy calentita y haré todo lo posible, espero que sí os puedo decir que al 90% de posibilidades estaré allí con vosotros dando la pelea, como estuve ya también en la anterior manifestación, en el plantón del Ángel de la Independencia, pues, si todo va bien y si Dios quiere, esta vez también estaré allí con vosotros. Y dicho esto, recapitulando, el martes 27, en Madrid, Espacio Balboa, tenéis el enlace abajo para acudir de forma gratuita. Evonext, en Málaga, el primer fin de semana de abril, abajo también tenéis el enlace. Y esta última cosita de México, no hay enlaces, no hay nada, pero ya os iré contando. Por ahora, lo único que pretendía es ir azuzando, ir calentando, que se viene, pues valga la redundancia, muy calentita. En fin, dicho eso, vamos con la resolución del sorteito que teníamos pendiente. Y bueno, sobre esto no hay nada que explicar, así que directamente, al lío. Bueno, pues, damas, caballeros, allá que vamos. Tenemos, como veis, cinco ganadores y esta web que yo utilizo, como veis aquí arriba, bueno, pues invalida las acciones inválidas. Es decir, ¿qué significa esto? Pues, comentarios duplicados y ese tipo de cosas. Esto simplemente es para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de ganar. Así que, bueno, sin más dilación, vamos al lío. Mucha suerte a todos. Sorteando. A ver, a ver, que esto tarda un poquito. Aquí tenemos a los cinco ganadores. Bueno, pues, muchas enhorabuenas a los cinco. Vamos a alejar la cámara. Bueno, 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 pues, enhorabuena a todos los ganadores. Ahora, para reclamar vuestros premios, lo que tenéis que hacer, bueno, es lo habitual. Tenéis que enviarme un correo a esta dirección de email con algo muy importante. Ya sabéis que los concursos que se organizan aquí siempre son gratuitos, pero son exclusivamente para mayores de edad. Ya que los productos de los que se habla en este canal, así lo son. Así que los sorteos, exactamente igual. Y, por lo tanto, me tenéis que enviar una prueba de que sois mayores de edad. Es así de sencillo. O tenéis el documento nacional de identidad, el carnet de conducir, una foto, cualquier documento que lo acredite. Es así de sencillo. Me enviáis eso y, por supuesto, vuestros datos completos para que yo pueda haceros el envío. Nombre y apellidos, la dirección completa, que no se olviden los códigos postales, que siempre hay algún despistado que se le olvida. Y dejadme también un teléfono móvil. El teléfono móvil no es para que yo os mande spam y os haga publicidad, ni mucho menos es, en el caso de los españoles, para que la mensajería os envíe un mensaje de seguimiento con el tracking. Y, en el caso de los internacionales, de los que están fuera de España, en caso de que pare a aduanas, se adjunta ese teléfono para que os puedan contactar si hay algún problema. Y ya está. Es así de sencillo. Me enviáis los datos y se pone todo en marcha. Y ahora sí, ya con eso, hemos llegado al final de hoy. Se me hace muy extraño, la verdad, que grabar un vídeo de este estilo en viernes y no tener paquetitos para abrir. Pero, bueno, hay semanas que hay más, hay semanas que hay menos. Y ya sabéis que, bueno, ahora en China ha estado el año nuevo chino. Ahora tienen el festival de los faroles o algo así. Bueno, este mes de febrero siempre China va un poco más a medio gas. Y, además, tenía unos paquetillos por ahí. Creo que, en concreto, además, cuatro que venían de Reino Unido. Podéis imaginar qué venía por ahí. Eso no eran pots. No, no, ahí venía cacharreo del bueno. Y, no sé, por misterios de la vida, los cuatro se han devuelto a Reino Unido. Bueno, volverán a enviarse y espero que a la segunda vaya la vencida. Pero, en fin, que no me enrollo más. Os deseo que paséis muy buen fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz vapeo! ¡Chao! ¡Feliz vapeo! ¡Feliz vapeo! ¡Feliz vapeo! ¡Feliz vapeo! ¡Feliz vapeo! Gracias.